Es un nuevo reto, es un nuevo cambio y las herramientas que ustedes me han proporcionado me están dando un norte, una brújula para ver hacia dónde nos vamos a dirigir y sobre todo para contratar a las personas de manera irónica, que se suban al barco. Nosotros tenemos muchos valores arraigados de honestidad, compromiso, quedarle bien a nuestros clientes. Yo aprendí a trabajar con mi papá desde muy chiquito y algo que yo aprendí de él es siempre ser honesto y honrado, compartimos mucho eso. Entonces yo creo que dentro del proyecto de ustedes, del programa, dentro de las herramientas que nos dan, pues está muy enfocado en esto, a trabajar de una manera humana, una manera correcta. Mi nombre es Federico Pérez, director general de ME Maquinaria Maquiblock y tenemos otra empresa filial o una marca tradicional que se llama Pensa Industrial. Básicamente diseñamos y fabricamos maquinaria para la industria de la construcción, máquinas bloqueras, revolvedoras, bombas transportadoras, todo lo que está relacionado a los biocomprimidos, que es básicamente bloc para construcción. Y Pensa Industrial fabrica lo que es plantas concreteras, con los equipos que dosifican los agregados para hacer concreto premezclado principalmente. Nuestro mercado pues es nacional, internacional, hemos soportado a varios países, tenemos 18 años fabricando la maquinaria, inicié mi negocio a los 20 años, mientras aún estudiaba la carga de ingeniería. Este, pensé muy muy joven a esto, este, tenemos ahorita actualmente 12 colaboradores, solíamos tener 26, este, hemos tenido aquí detalles con el NIR Shores en Querétaro. Estamos por abrir una planta de producción en el estado de Guanajuato para, este, contrastar un poquito estos detalles, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que hacemos y, este, lo hacemos con mucho orgullo, ¿no? Realmente no tengo mucho conocimiento más allá de lo que he aprendido yo en mi negocio. Este, de alguna manera, cuando estás más chavo y crees que sabes todo y que crees muy inteligente tal vez, este, dejé algunas cosas a un lado, este, y hace un par de años me di cuenta que necesito, este, aprender más para lograr hacer la empresa que quiero, ¿no? Te platico, la motivación más que nada fue a raíz de mi primera niña, este, Ana Isabel, tiene 5 años. Este, fue cuando dije, no, sabes que tengo que hacer algo con más impacto, no sé, como algo más estructurado y no puedo hacerlo solo. Entonces, este, pasó la pandemia, detalles de tipo, entonces comencé apenas a prepararme hace poquito, que no era como un año y medio, dos años que retomé, este, un poquito ahí la preparación, he tomado unos diplomados en la Universidad de Anáhuac, he buscado información por varios medios, tengo unos mentores que me han ayudado muchísimo, ingenieros, este, que a lo largo del tiempo me han tendido la mano y me han, este, apoyado, este, pues con conocimiento, ¿no? y con consejo. Te voy a ser bien honesto, yo conocí a Daniel Marcos por medio del podcast, entonces ahí lo conocí, me llamó mucho la atención, de hecho hice mi plan de vida, este, basado a lo que había escuchado en ese, yo trabajo de esa manera, o sea, siempre he tenido metas, ¿no? De 3, 5, 10 años y las he tratado de cumplir desde que empecé a trabajar, entonces lo tenía yo como muy inconscientemente, pero cuando vi este, este episodio, pues vamos, este, me di más seriedad. Entonces, este, pues este año lo decidí, estuve en una, pues uno de esos que hacen ustedes muy rápidos, como introducción de que, este, iba a ser muy, a mí lo que me interesó es que fue como muy rápido, ¿no? O sea, yo quería, yo quiero como, estoy muy desesperado, entonces crear conocimiento lo más rápido posible o la información, entonces, este, este, yo te vi que era como un sprint, que era 8 semanas, lo que tomaba normalmente 6 meses, a lo mejor tomaba 8 semanas, entonces por eso me interesé mucho y en el momento en el que escuché, compré, ¿no? O sea, di, y este, la compré. La verdad es que he escuchado a Daniel en otros podcasts, en otros, este, digamos, otros, este, foros, este, la verdad es que me impacta mucho la forma en la que él habla y la que te explica las cosas, es muy digerible, ¿no? Es muy fácil de, de, de tomar y te abre la mente, ¿no? Entonces, yo aprendí, este, dejé de ser orgulloso tal vez, en el sentido de, 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 de sentirme que sabía todo y realmente aprendí en estos dos años que no sé nada, ¿no? Entonces, estamos en, en un proceso de, 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 de cambio muy grande en la empresa. Este programa me ayudó mucho, me ha abierto la mente, me ha, este, eh, pues, este, he comparado con compañeros que tienen otros negocios o, o, o similares y he visto, pues, que todos estuvimos y cogeamos de la misma pata, ¿no? Entonces, aquí lo importante es de que, eh, todos los negocios necesitan una mejora continua, lo que era válido el día de ayer no es válido hoy, te platico un poquito, este año ha sido un poco, un algo variable para nosotros, este, no inició, este, de una manera constante, los meses no han sido buenos en algunos y hay veces que han sido exageradamente buenos, ¿no? Entonces, ha sido un año de tuve y bajas, ¿no? Ha sido muy complejo y, este, pero aquí vamos, ¿no? Todo es una lucha constante, ¿no? Todos los días estamos, este, trabajando para esto y, pues, la verdad es que, que el, que el programa me ayudó a mí mucho, me ayudó mucho sobre todo a estructurar cosas que no estructuraba, por ejemplo, los puestos de trabajo, recientemente entró una persona a apoyarme porque nos queremos, este, certificar en eso, pero con, conmigo un ingeniero que me está apoyando en muchos aspectos, me está bajando carga, me está bajando drama, yo quiero ser la cabeza que opera y, oye, tú ayúdame con esto, yo antes que a todo, ¿no? Pues, era muy controlador con los, con los, con los procesos, ¿no? Y ahorita, este, estoy en la fase de que quiero, este, pues, delegar las responsabilidades y, este, a mí me costaba, yo creo, más que nada delegarlas porque no sabía cómo hacerlo y ahora, este, siento que tengo las herramientas, no estoy 100% preparado, pero estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo he aprendido con ustedes, sobre todo con los, pues, manuales de trabajo que nos han dejado pues me han dado como una estructura, como un manual a seguir, ¿no? Un proceso que eso yo soy, yo como ingeniero, o sea, seguimos procesos, ¿no? Entonces, este, a veces necesitamos saber cómo hacerlo para hacerlo de manera adecuada. Entonces, esa es la ayuda que ustedes me han dado, ¿no? Lo que me gusta es que es gente afín aquí, ¿no? A lo mejor en, en rubros distintos, pero es, es gente que busca mejorarse, que busca mejorar su entorno, su empresa y, sobre todo, que está buscando, este, una mejora continua, ¿no? Entonces, he recibido retroalimentación de compañeros en WhatsApp, he visto algunos mensajes, entonces, nos estamos poniendo de acuerdo que para vernos, este, y hacernos una, una reunión, o sea, está súper padre, ¿no? A mí me gusta eso, yo soy una persona muy hermética en algunas situaciones, no soy una persona que, que se haga mucho de convivencia, no estoy en cámaras empresariales ni nada de eso, porque soy como muy introvertido, ¿no? Pero me gusta mucho compartir y hablar y, sobre todo, este, este, pues, pues, ayudar a las personas, ¿no? Por ejemplo, mi equipo de trabajo, me preocupo yo mucho por, por mi gente, por mis personas, por mis, por mis laboradores, este, y, 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 pues, esto me da como una apertura a, a cambiar también mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, este, sí me, me gusta mucho la comunidad, me gusta compartir, me gusta escuchar a los demás, y si les puedo yo, este, aportar algo, este, pues, me, me, me da satisfacción sin necesidad de obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, pues, me gusta mucho para la comunidad. Esta herramienta sobre el perfil del, del empleado, este, como, como darle sus responsabilidades, ese listado me ha ayudado muchísimo, este, lo quiero hacer con cada uno de los colaboradores. Entonces, ahora que nos movamos, este, a León o hagamos la planta de producción de León, pues, quiero, este, empezar como desde cero, ¿no? Eso es algo que me motiva mucho, que me tiene muy contento, porque, este, quiero establecer allá una empresa desde cero, o sea, la fábrica de Teletro va a seguir operando, pero quiero, este, implementar todas las mejoras en la fábrica de León, porque a veces es un poquito complejo, este, a las personas cambiarles el panorama de como ya han venido trabajando, tengo empleados de 12, 18 años conmigo, entonces están acostumbrados a trabajar de una manera, y cuando se las quieres cambiar es un poquito, este, difícil, ¿no? Es como, eh, llevamos años haciendo lo mismo, ¿por qué le vas a cambiar ahora, sabes? Así como que me he topado con esas cosas en estos últimos, este, meses, y, este, y te genera drama, ¿no? Porque tú traes algo en la cabeza que quieres cambiar, pero la gente necesita tomarlo y lo tiene que digerir de a poco, ¿no? Entonces, no se las puedes cambiar de un momento a otro, entonces me motiva mucho esto de la apertura León, porque, este, voy a poder, este, empezar aplicando lo que estoy aprendiendo aquí con ustedes, ¿no? Es un nuevo reto, es un nuevo cambio, y las herramientas que ustedes me han, este, proporcionado, pues me están dando un norte, una brújula, para ver hacia dónde nos vamos a dirigir, y sobre todo para contratar a las personas de manera irónica, ¿no? Que se suban al barco, nosotros tenemos muchos, este, los valores arraigados de honestidad, compromiso, quedarle bien a nuestros clientes, este, eso yo lo, yo aprendí a trabajar con mi papá desde muy chiquito, y algo que yo aprendí de él, es, este, siempre ser honesto y honrado, ¿no? Tenemos clientes que, que nunca conocemos, que nos hacen, este, transferencias, pagos, este, inclusive internacionales, ¿no? Clientes en Guatemala, en Belice, en Chile, que, pues todo es por comunicación, este, de este medio, y, y te da la confianza de, de, este, de trabajar contigo y de su patrimonio, a lo menos a, por compartirlo, ¿no? O sea, los pagos, y, este, y nos compartimos mucho eso, entonces yo creo que, que dentro del, del, del proyecto de ustedes, del programa, dentro de las, este, herramientas que nos dan, pues, este, está muy enfocado en esto, ¿no? A trabajar de una manera humana, una manera, es, eh, pues, correcta, ¿no? Con buenos valores, pues eso también es algo que aprendí con ustedes, de cómo, este, hacer la cultura de la empresa, ¿no? Que igual ya la teníamos, a lo mejor no la teníamos por escrito, pero, este, me gusta mucho esa, esa, esa parte de, que compartimos estos valores, ¿no? Y las herramientas que, que nos están otorgando, pues nos van a ayudar a, a plasmar todo esto, y a estructurar sobre todo la, la empresa. Que dentro de, el último diplomado que tomé en la Universidad de Náhuatl, este, fue un, un diplomado bastante constructivo, conocí muchas, este, personas de mucho valor, que ahora puedo comentar que son mis amigos, este, y he platicado con ellos en alguna ocasión sobre ustedes, ¿no? Sobre el programa, porque tenemos sus amigos problemáticas, las compartimos, las, este, las platicamos, y sí es una, este, sí lo, sí me atrevo a, este, recomendarlo, ¿no? Sí me atrevo a decir que a mí me ha funcionado, que la inversión que hice o que he hecho, este, ha rendido frutos, entonces sí me siento con, con esa, este, libertad de poderlos, este, recomendar. Tú sabes que hoy en día es bien difícil recomendar, este, desde personas hasta negocios, ¿no? Es muy difícil. Entonces, este, yo sí me siento con, con esa libertad de poder, pues, recomendarnos, ¿no? Porque la experiencia que he tenido ha sido buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!